La gallina y el león se fueron a las cigarras del sol La gallina y el león se fueron a las cigarras del sol La gallina y el león se escaparon, no soportaron La burlada de sus amigos no es que ellos se aman tanto Perciban todos los sentidos Cuando se dieron cuenta de mí Podían vivir ese gran amor Se cortaron las ganas de los dos se fueron a las cigarras del sol La gallina y el león se fueron a las cigarras del sol La gallina y el león se fueron a las cigarras del sol La gallina y el león se fueron a las cigarras del sol La gallina y el león se fueron a las cigarras del sol La gallina y el león se fueron a las cigarras del sol La gallina y el león se fueron a las cigarras del sol La gallina y el león se fueron a las cigarras del sol